Desde hace 40 años para Gopala el yoga es su filosofía de vida. Hoy ha querido compartir con alrededor de 1800 yoguis y yoguinis su primer día internacional y los beneficios de esta disciplina. Te centra en la calma, en el equilibrio, ese es el mayor beneficio. Y hay uno, otro, que es muy importante, que es la alegría de vivir. Me gusta, me tranquiliza mucho. Es paz, esa paz que no conseguimos encontrar, es avanzar. La elasticidad, la tranquilidad y para los niños es buenísimo. Y para gente de todas las edades, como Julia y su madre, que lo hacen juntas. Practicar yoga puede practicar todo el mundo. Es una disciplina que respeta mucho a la persona, respeta los límites. Cada día está más presente en nuestro país y por ello un grupo de jóvenes emprendedoras han creado una web para poder disfrutar de una clase a cualquier hora del día. Es para gente que quiere practicar, pero por lo que sea no tiene tiempo para acudir a clases presenciales. El yoga es una disciplina milenaria procedente de la India que se ha extendido al resto del mundo, con especial auge en Occidente a finales del siglo pasado. Es una ciencia del bienestar y un regalo de la antigua tradición india. Una tradición que a partir de ahora ya podrá celebrar cada año su Día Internacional. Exhalamos. Dios increíble.